¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les gusta saltar de un avión en perfecto estado? ¡No lo hacemos! ¡Saltamos desde ti! ¡Fuera de este espacio aéreo! ¡Lo siento! Entendido, jefe. Disney presenta... Hola, preciosa. ¿Te arrojaron de un B-17? Porque eres una bomba. Ay, típico comediante. El novato. ¡Quiten su tren de aterrizaje! ¡Pruébalos! ¡Baja las ruedas, genio! La admiradora. Soy Deeper, así me llaman. Señora. Señorita. ¿Señorita? Sí, señorita. Deeper. Deeper. ¿Sí? Sí. El jefe. Windlifter, estás libre para maniobrar. Deeper, prepara tu carga y apaga el frente del incendio. Como digas. El inspector, señor Mayday. ¿Él está escribiendo todo lo que digo? Sí. ¿También escribió eso? Sí. ¿Y eso? Sí. ¿Y eso? Sí. Ah, cielos. Voy a lograrlo. Algunos entrarán. Señor, que ni fuera. Mientras que otros saldrán. ¡Vamos directo al incendio! ¡Prepárense! ¿Cómo está la población del parque? Bueno, si vienes a la fiesta de hoy, habrá mucho animal salvaje. ¡Oye! No te creo. ¡Increíble! Aviones 2, equipo de rescate. Es como el chile salapeño de mamá. ¡Picante! ¡Doble! Muy pronto, todo en cines, también en 3D.